Rechazo, un estado plurinacional Rechazo, a mi país lo quieren reafundar Rechazo, está en peligro nuestra libertad Rechazo, rechazo, rechazo Rechazo, un estado plurinacional Rechazo, a mi país lo quieren reafundar Rechazo, está en peligro nuestra libertad Rechazo, rechazo, rechazo Tenemos democracia y libertad de expresión El presidente Boric lo va a ser la solución El cambio inicia cuando todo Chile esté en unión Y en la nueva constitución Habrá más división, tu pensión, la inflación Y una ola de violencia Chile está en problemas y tenemos una grieta A ellos les conviene y te llenan de promesas Caos, resentimiento es la estrategia Estos tipos quieren nivelar para abajo Y con un sistema que nunca ha funcionado Ideas comunistas se apoderan del Estado Viva la libertad de mi país carajo Rechazo, un estado plurinacional Rechazo, a mi país lo quieren reafundar Rechazo, está en peligro nuestra libertad Rechazo, rechazo, rechazo Un estado plurinacional Rechazo, a mi país lo quieren reafundar Rechazo, está en peligro nuestra libertad Rechazo, rechazo Amo mi bandera como todos los chilenos Todos somos parte de esta franja de terreno Nos gusta la empanada Yo vino del bueno el 18 de septiembre Yo me lo celebro Pueblos originarios y Chile entero Todos convivimos hasta los extranjeros No hagamos de esta patria un maldito chiquero Yo sé que estamos todos en busca del dinero De un mejor vivir, de un hogar, de un buen empleo Salir adelante, fuera del hueveo Nos hemos levantado cuando se ha puesto feo Ahora más que nunca, unámonos de nuevo Hago un llamado a todos los chilenos de corazón Chile es uno solo Si no queremos más divisiones, no más violencia Yo voté a prueba Pero esta nueva constitución no me representa Viva Chile Mi bandera no la van a cambiar Viva Chile Nuestro himno yo lo voy a cantar Viva Chile Las tradiciones voy a celebrar Viva Chile Viva Chile Mi tierra hermosa yo la voy a cuidar Viva Chile Rechazo Un estado plurinacional Viva Chile Rechazo A mi país lo quieren resundar Viva Chile Está en peligro nuestra libertad Viva Chile Rechazo Viva Chile Viva Chile Rechazo Rechazo